Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento. De acuerdo con el reconocido informante Ice Universe, las dimensiones del Samsung Galaxy S23 serían más o menos las mismas que las de los teléfonos de la generación recién lanzada este año 2022. Las dimensiones finales de la pantalla y su resolución serían idénticos a los actuales, lo que sería, en otras palabras, básicamente lo mismo que vimos que sucedió con el iPhone 13 y el 14. El reporte afirma, por ejemplo, que las dimensiones y pantalla del Galaxy S23 serían algo básicamente igual que los del Galaxy S22. Con la redacción de Isis Requena, yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más, por acá por Hormiga TV y recuerda que la información es poder. Y si disfrutas de este contenido, no puedes perderte el evento de tecnología más importante de este 2022, el Hormiga Talks, el próximo 27, 28 y 29 de octubre en las instalaciones del Hotel Christophe en Maracaibo.